¿Por qué entonces contar la historia y ponerte allá afuera hasta cierto punto en algún tipo de riesgo, ¿no? De riesgo de bullying, de crítica, de alguien que te juzgue. Yo estoy dispuesta a recibir todo el bullying, toda la crítica que sea necesaria. Si quieren hacerlo, muchas personas no están educadas y yo quiero dedicar a las personas porque muchas, 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 muchas personas como yo, pero básicamente un niño de cada 20 mil nacen con esta condición y yo sé que hay muchas personas allá afuera que son como yo. Por eso quiero ponerle voz a esas personas que son intersexuales, que tienen el mismo síndrome que yo, porque necesitamos que la gente conozca y necesitamos que las personas como yo se sientan que son enough, que se sientan que son necesarias en este mundo, se sientan que son completas y que son mujeres. Y eres muy valiente de hacerlo y por eso tienes toda mi admiración. Otra pregunta que yo sé que mucha gente se está haciendo y yo me la estoy haciendo. Obviamente, como te estaba diciendo, estás compitiendo en nuestra belleza latina por algo de eso, ¿no? Porque eres muy atractiva, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿te has enamorado? ¿Tienes novio? Bueno, ahora mismo no tengo novio. Sí me he enamorado. Y pues, obviamente, no has resultado por lo que ya le he dicho anteriormente. Pero sí, me he enamorado y hasta ahora estoy single. Single. Estás joven. Soltera. Estás joven, ¿no? Sí, sí. Todavía tienes un mundo por delante. Por delante, exacto. Vamos a estar hablando en el próximo segmento con tus padres, pero sí tengo entendido que tus padres no necesariamente te dijeron de esta condición rápido, ¿no? Claro. ¿Sientes algún tipo de remordimiento al respecto? En un punto de mi vida, sí, sentía como que ellos me habían ocultado muchas cosas y yo llegué al punto de reclamarles. Les dije, ¿qué pasa? ¿Ustedes no me aceptan del todo? ¿Es que en realidad no querían tener una hija que fuese de esta manera? Porque muchos padres no lo pueden entender, ¿no? Y ellos me dijeron, no, al revés, nosotros sí te aceptamos, te amamos y nosotros también cargamos tu tristeza. Y por eso es que tratamos de tratarte a ti lo más con pautela posible porque no queremos que tú siempre te sientas excluida de la familia y nada por el estilo. Y entonces eso me ayudó muchísimo. O sea, que no tienes resentimiento, que fue lo que yo quise decir, no remordimiento. Exacto, no tengo ningún resentimiento con mi hermano. No tienes ningún tipo de resentimiento. Exacto. Ya mismito vamos a hablar con tus padres, pero rapidito, rapidito. ¿Tienes algo que tú dices, me arrepiento de haber nacido así? No. En estos momentos de mi vida no tengo nada que yo pueda decir, me arrepiento de haber nacido así. Porque esta es mi historia y con mucho orgullo la cuento, ¿sabes por qué? Porque es quien soy. Y muchas personas van a llegar a donde mí, me van a decir tantas cosas porque yo tuve la valentía de hablarlo. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Gracias.